El comercio online es imparable. Prueba de ello es una posible y cercana instalación de una sede de Amazon, el gigante de las ventas electrónicas, en el Parque Empresarial Táctica, en Paterna. Los vecinos y los comercios quieren hablar y esto es lo que opinan. Bueno, me parece bien. Hombre, evidentemente lo que hay ya que funcione, pero que supongo que eso será apóstol de trabajo. Nuestra empresa también gestiona comercio online y os funciona bien. Sí, funciona bien. La verdad que a veces nos sentimos un poco desvalidos y que nos dejan ahí tirados en el abandono. No, no creo que eso dé mucha vida realmente al mercado laboral. Si cogen una empresa y le dan fomentar un poquito el trabajo, pues es normal, claro. En lo suyo sería bien y estaría, sería el ideal. Deberían ayudar al pequeño comercio porque, claro, otra empresa grande y ayudas a los grandes negocios, nosotros no tenemos ayuda de ninguna clase. Los beneficios se van a ir donde se vayan. Juan Antonio Sagredo ha asegurado que no es casualidad que Amazon se fije en Paterna, ya que es un municipio con un enclave industrial muy importante. ¿Qué beneficios podría aportar? Sí, evidentemente necesitarán gente y creo que es bueno. Sería una alegría para la gente de Paterna y creo que cogerán gente de Paterna. Debería ser el pueblo, según ley, ¿no? Y estaría bien para el pueblo porque eso le ayuda. Todo el mundo tiene que trabajar y si eso fomenta empleo, pues eso ayuda. No, en principio yo no creo que traiga muchos beneficios porque las personas que compran por Amazon les da igual donde esté situado el centro logístico. Y por empleo, pues normalmente esas empresas tienen un modo de logística así muy mecanizado y muy automatizado y de personal, pues tres o cuatro personas, sí. Yo lo veo bien, la verdad, porque aparte de generar puestos de trabajo para el pueblo, supongo que le vendrá mejor para ser más conocido y demás. Amazon y todas las multinacionales de compra electrónica están creando un nuevo paradigma de consumo. ¿Qué es lo que piensa el comercio local? Si el pequeño comercio se sabe movilizar como toca y aparte la gente ya utiliza Amazon, no creo que te ame mucho. Se hace por mediado de internet y a la hora de devoluciones, pues es así, pues tienes un sitio físico donde venir, hablar y dar soluciones en ese sentido. Comentarios positivos, críticas negativas. ¿Y tú, qué opinas? Esto es Paterna Habla, un programa de Home TV donde tú eres el protagonista. Suscríbete, te esperamos.